Con nosotros Félix Fermín, nuevo dirigente del conjunto de Águilas y Baeñas. Félix, bienvenido a tu casa nueva vez. Háblanos de las expectativas que tienes con el equipo. Gracias, gracias por la bienvenida. La verdad que muy contento de estar de nuevo aquí en mi casa. Nada, tratar de hacer lo que yo siempre he hecho en el equipo de las aulas. Tratar de clasificar al equipo primero y después tratar de ir por el campeonato. Yo sé que aquí hay material suficiente para nosotros hacer lo que nosotros no hemos trazado, que es clasificar. Un hombre con tanta experiencia dirigiendo tanto internacionalmente como local. Ya tuviste tu primera oportunidad dirigiendo a las Águilas y Baeñas noche frente a los Toros del Este. Un partido bien reñido hasta el final. ¿Qué cosas va a implementar Félix Fermín para que las Águilas alcen su vuelo? Como tú dijiste, muy buen juego. De verdad que un juego de ambas partes, un muy buen juego de ambas partes. Estoy tratando de hacer los cambios necesarios en la AINO. Tratar de conjugar lo mejor que se pueda entre jugadores que hacen buen contacto, jugadores que también tienen poder. Tratar de sacarle el mejor beneficio a cada uno de ellos. Y tratar de que el equipo juegue un poquito más alegre, que el equipo se haga más bateos corridos. Se hagan las cosas pequeñas que nos ayudan a ganar los partidos de pelota. Félix, viéndolo desde tu casa, es diferente que estar manejando aquí. Estos aspectos específicos con los peloteros y con ese roster que entra mañana, ¿qué cosas veremos diferentes? Yo creo que hay una parte importante que tú tocaste, Raquel, que es el cambio de roster mañana. Mañana el equipo va a sufrir muy buenas inyecciones de jugadores que ya están probados en esta liga. Tenemos un bateador del medio, un cuarto bate que está aquí, que debuta el martes, que creo que nos va a ayudar bastante ofensivamente. Y de verdad, como dije en la rueda de prensa, el fanático que no se desespere, que queda en 20 y pico de juegos. Apenas estamos a tres juegos de la clasificación y queda mucho béisbol por jugar. Un aguilucho desde chiquitico. Sentimentalmente, ¿cómo te sentiste cuando el gerente general te llamó? Como dije, contento y muy emocionado. Muy emocionado. Me dijeron que si yo estaba dispuesto a ponerme el uniforme y la contesta fue que cómo le podía decir que no al gerente, al presidente del equipo, a toda la directiva. Ya que yo crecí en este equipo y a este equipo le debo todo. Gracias a Dios, las águilas fue que me llevó a grandes ligas, que me ha dado toda mi vida. De verdad que yo siempre voy a estar dispuesto, no solamente como manager, pero en cualquier renglón que yo pueda ayudar a este equipo, siempre voy a estar a sus órdenes. Félix, hay un cambio inmediato. Félix, ¿ya TJ Peña no estará en la tercera monedilla? Sí, el TJ va a estar conmigo en control de calidad. Va a estar cerca de mí, tratando de ayudarme en la movilidad de los jugadores. Y es un puesto bastante, que cualquiera cree que no es, pero es un puesto bastante importante. Traigo, trajimos a José Mejía, que había trabajado conmigo anteriormente como coach de tercera, así que nos conocemos. Como que en béisbol hay señas que por los ojos se dan. Y yo creo que Mejía me conoce bastante. Y son cambios que yo espero que nos den resultados. No es ninguna que TJ estaba haciendo la cosa mala en terceras, sino que yo necesitaba que TJ estuviera conmigo también en el dogado. Gracias Félix, bienvenido. Siempre, siempre.